Después de un largo tiempo, por fin tenemos nuevas actualizaciones del misterio Interloper. No nos alarguemos más y veamos si somos capaces de acercarnos a la verdad detrás del mayor misterio del Motor Source. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaremos analizando los videos en orden de salida, así que comencemos con el episodio 7. Como ya se ha vuelto costumbre, el video empieza con esta pantalla de presentación en varios idiomas. Inmediatamente después vemos una intro del proyecto Skybox. La primera vez que vemos algo del proyecto en la serie, a pesar de que se supone que este grupo al que Anomi pertenece, ha estado investigando esto desde el principio. Lo primero que vemos es una especie de mosaico con cuadros de colores y entonces una voz femenina, alguien que no conocemos, nos habla. Inmediatamente aparece una carta de presentación donde vemos que esta voz es de PSB.Lucy, otro de los miembros del proyecto Skybox. Lucy nos promete que ya entenderemos lo que es este mosaico, pero antes de eso empezamos con un resumen del Motor Source y su historia. Nos resume rápidamente el cómo Source fue lanzado en 2004 con Half-Life 2, su historia como sucesor de Gold Source, que a su vez era una modificación del motor de Quake 2, y también define el qué es un motor gráfico. Lo más interesante aquí es la historia de Source como tal. Half-Life 2 inicialmente era un proyecto tan ambicioso que buscaba crear un mundo que se viese y sintiese realista, con todo el fotorrealismo y dinamismo que esto implicaba, y el objetivo del Motor Source era ser capaz de permitir eso, de servir como la plataforma para este juego tan realista y revolucionario. Sin embargo, sabemos que esto no fue así. El Motor Source fue revolucionario en varios aspectos, pero estuvo muy lejos de cumplir las expectativas iniciales de Valve. Y es que estamos hablando de 2004, la tecnología de ese entonces simplemente no era capaz de tanto. Después de esta revisión de la historia del motor, volvemos al misterio Interloper. Lucy nos recuerda a los eventos del quinto episodio, cuando descubrieron el vacío de las demos, este espacio gigantesco que existe más allá de los mapas del Motor Source. Lucy nos cuenta que, para investigar el vacío, construyeron una especie de sonda en Gmod, poniendo cámaras en objetos que enviaron al vacío. Sin embargo, antes de mostrarnos los resultados de la exploración con estas sondas, Anomi nos explica cómo, por completo accidente, descubrió que las sondas en el vacío pueden verse estando en otros juegos. O sea que solo basta con enviar una sonda para poder verla en cualquier momento o lugar, facilitando enormemente la exploración del vacío, aunque al cerrar Gmod, las sondas desaparecen. Por otro lado, usaron programas externos para extraer los modelos de los objetos en el vacío, lo que funcionó, aunque solo permite extraer los archivos de lo que está inmediatamente junto a la sonda o el jugador. Después de esto, Lucy nos habla sobre EIDA, sobre las coordenadas en el video de Team Fortress 2 y el mapa. Nos dice que no saben qué son las coordenadas exactamente, pero que el mapa claramente muestra una ruta que decidieron seguir. Y encontraron un cubo, algo que no habíamos visto hasta ahora, y apenas unos 4 minutos después de comenzar la expedición. El cubo no se ve muy interesante, pero resulta que tiene cosas dentro. Hay una especie de plataforma acompañada por letras, HLEM, ya hablaremos de esto después. Lo que hay dentro de la caja parece haber sido puesto ahí por alguien. No se ve tan aleatorio y sin sentido como el resto de estructuras en el vacío. Y, para explorar más a fondo las propiedades de este cubo, graban una demo en la que el jugador estaría dentro de la caja. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, un error se acercó al jugador y crasheó el juego, pero no sin antes hacer aparecer textos muy extraños en la pantalla, acompañados de esa imagen de las Sample Tools que ya hemos visto varias veces. De nuevo, analizaremos esto más a fondo después. Lucy nos explica que lo que pasó aquí fue que el error ejecutó VRAP, un programa del Motor Source, antes de crashear el juego. Inicialmente, esto no les llamó mucho la atención, después de todo, no es la primera vez que algo así pasa o que el juego se cierra. Pero, varias horas después, mientras probaban otras cosas en Gary's Mod, el error apareció de la nada, ejecutando VRAP otra vez y crasheando el juego. Por supuesto, el hecho de que el error los haya seguido, digamos, desde CP Steel en Team Fortress 2 hasta Construct en GMOD, es muy muy raro. Así que esto se volvió el centro de la investigación. Aunque antes de pasar a eso, Lucy nos explica brevemente qué es VRAP. Es el software encargado de añadir iluminación a los mapas del Motor Source, aunque no es iluminación en tiempo real, ya que esto hubiese sido algo demasiado pesado por un motor gráfico de 2004. Lo que VRAP hace es examinar el mapa tal y como está, basándose en su geometría y las fuentes de luz que hay en él, y añade sombras e iluminación. Pero, si modificamos el mapa después de esto, veremos que esa iluminación es una ilusión. Dicho esto, el VRAP ejecutado por el error está tratando de guardar la información de iluminación en un archivo llamado v-test.vsp. Por supuesto, la ruta en la que está tratando de guardar esto no existe, pero se puede crear y lo logran. Creando la ruta que VRAP estaba buscando, pueden recibir la información de iluminación del mapa. Y ahora vienen varias cosas técnicas que yo apenas entiendo, pero para resumir y simplificar, esta información de iluminación parece provenir de la nada, pero se puede extrapolar la fuente de esta información al básicamente construir una cámara fotográfica dentro del Motor Source. Los investigadores construyen lo que básicamente es una cámara estenopeica. Lo que hará esto es que, cuando se calcule la información de iluminación, esta luz será capturada en una superficie reflectiva, del mismo modo que lo haría la luz en una cámara real, permitiendo capturar imágenes de la fuente de esta iluminación. Y funciona, crean una imagen de Gmod Construct, que es donde estaban parados mientras que se reproducía la demo cuando el error ejecutó VRAP. Y reproducir el experimento, arrojar los mismos resultados. Y se puede usar este método para sacar información de iluminación desde los sitios del vacío. Y hay imágenes, hay colores, hay algo. La iluminación no viene de la nada, hay algo ahí, en este vacío de las demos hay un mundo invisible que está ahí incluso si no se ve. Y esta información de iluminación es una ventana imperfecta a lo que hay más allá. Pero lamentablemente eso es todo hasta ahora. Mientras tanto, Lucy nos cuenta que han desarrollado un programa que automáticamente revisa todos los días si es que el graffiti del hombre del paraguas aparece en Ravenholm. Como recordarán, al principio de este misterio, este graffiti solo aparecía una vez al año en noviembre. Y esta era la única oportunidad para generar demos. Sin embargo, hasta el momento en el que se subió este video, el graffiti no apareció. Pero, por último, solo por probar, los investigadores generan una de estas imágenes mosaico del lugar donde aparece el graffiti en Ravenholm. Y lo que ven es curioso por lo menos. Los colores no parecen encajar del todo, pero más importante, hay un cuadro rojo donde debería estar el graffiti. Y así termina el séptimo episodio, o eso parece. Justo después tenemos un mensaje rápido añadido mientras se editaba el video. El tema es que Anomidae fue a sacar una imagen adicional de uno de los sitios en el vacío y cuando lo hizo, se dio cuenta de que había aparecido algo que antes no estaba ahí. Y no solo eso, al tomar más fotos del mismo sitio, resulta que ese algo se mueve. Parece que este mundo invisible es más complejo de lo que parece y ahora sí termina el video. Para revisar algunas de las cosas que vimos, primero empecemos con lo que les prometí. El texto dentro del cubo parece decir HLM, sin embargo, esa es una L muy rara y es que claro, no es una L, es una J, pero está dada vuelta. Ahora, ¿cómo sé que es una J y no una L? Pues curiosamente si vamos de vuelta al tercer episodio, cuando vimos a Aida construir una especie de Ouija, si miramos bien las letras de este tablero, resulta que son idénticas a las que hay dentro del cubo. Y la J en el tablero de Aida es idéntica a la L del cubo, o sea que sí, ahí dice HJEM. Claro, esto no significa nada, pero resulta que HJEM o JEM, creo que se pronuncia así, es la palabra noruega para hogar. Y no sé si lo recordarán, pero tenemos varias razones para pensar que FSCY sea lo que sea era de Noruega, y posiblemente también FORTU y Aida. Por supuesto, estas letras en el cubo parecen solo confirmar todo esto. Son las letras que usó Aida y las vemos aquí, en mitad del vacío y usadas para hablar en noruego. Sin embargo, no creo que esto signifique que Aida esté detrás de todo esto, creo que simplemente como ya había propuesto en el pasado, puede que lo que Aida hizo con el DM Editor y las cosas que encontró, no se haya borrado del todo. Aida dejó su pequeña wey en todo esto y hasta el día de hoy podemos verlo. De hecho, esto me lleva al siguiente punto. Cuando el error ejecuta VRAD y vemos mucho código, la mayoría son simplemente tecnicidades de cómo esto funciona. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es la ruta en la que el programa intenta guardar los datos. Usuarios barra Jan. Y por si no lo recuerdan, la única otra vez que vimos este nombre hasta ahora, fue al principio de una de las machínimas de Aida, Jan's Movie, la película de Jan. O sea que otra vez más, parece que todo esto da vueltas y vuelve a Aida. Ahora, antes de analizar esto, dejemos algo claro. Esa ruta de usuario no estaba en las computadoras del equipo del proyecto Skybox. O sea, ni Anomi, ni Lucy o alguien más, si es que hay alguien más, es Jan. Y otra vez más, parece que confirmamos que todo lo que Aida hizo con estas herramientas que se encontró, dejó una huella imborrable. ¿Y eso qué significa? Bueno, es difícil decirlo. Se podría interpretar esto de muchas maneras, pero personalmente creo que esto es solo una evidencia más de la extraña naturaleza de este vacío y todo lo que implica el misterio interloper. Aquí las cosas no solo se borran y ya, es como si el motor Source, el DM Editor o algo, tuviese una memoria y aprendiese cosas. Tal vez las teorías sobre IaaS no estén tan equivocadas. Pasando a otra cosa, PSD.Lucy. A muchos les ha parecido extraña la aparición de Lucy y es que, claro, nunca la habíamos visto antes, pero en realidad esta no es la primera vez que oímos sobre ella. Si vemos el episodio 2 con subtítulos, mientras que Anomi obtiene esa demo 5 de Portal, le oímos hablar solo, pero los subtítulos nos muestran lo que L le está respondiendo, incluso si no podemos oírle. Y en este episodio pasa lo mismo, cuando Anomi está en Gmod hablando solo, en subtítulos vemos que en realidad es una conversación con L, y por supuesto L, Lucy. Tiene sentido, aunque sí, es raro que nunca se lo hubiese mencionado antes, pero no creo que haya nada realmente raro sobre ella. Aunque muchos no piensan igual, y con ese final donde vemos a su avatar pasar a una pose T, no puedo culparlos demasiado. Pero eso podría simplemente ser un extracto de cómo se hizo el material del video. Personalmente creo eso, que Lucy es simplemente la compañera de investigación de Anomi, pero su curioso apodo y ese final tan raro es razón suficiente para activar nuestra paranoia. Y bueno, entretengamos la idea por un rato. Muchos dicen que Lucy podría ser un DMNPC, pero no creo que eso sea así, ya que si lo fuera, Lucy sería el DMNPC más avanzado que hemos visto hasta ahora. Habla de manera completamente natural y se mueve bastante bien, y simplemente no creo que Anomi sea capaz de todo eso. Incluso Eida, que estudió esto por años y que sabía mucho más que Anomi o nosotros, no fue capaz de crear algo más avanzado que su mona. Pero, por otro lado, de nuevo, entreteniendo la idea, si queremos continuar con la teoría de que tal vez algo pasó con Anomi después del cuarto episodio, podría ser que Lucy sí sea una DMNPC, aunque una que fue creada por alguien más, y que fue insertada en este video como la compañera de Anomi, entre comillas, para que la ausencia de él no nos alertase demasiado. Pero, de nuevo, personalmente no creo que ese sea el caso. Además de eso, no hay mucho más de lo que hablar respecto a este episodio, ya hablaremos después de las teorías sobre el mundo invisible, los juegos conectados y todo lo demás. Después de esto tuvimos el primer volumen del soundtrack de la serie, lo que estuvo bastante bien, pero no aportó nada a la historia y la investigación, así que sigamos. El próximo video relevante es otra resubida del canal de Eida. Esta vez tenemos un video de 2007, el más antiguo que hay hasta ahora, de hecho. La verdad es que no hay nada muy importante, como dice el título es un top de juegos de la PS3, pero hay un giro algo curioso y es que en realidad el video es un chiste, en el video no hay ningún juego de Play 3, y en realidad se trata de lo mejor que es jugar en PC, aunque hay dos detalles interesantes. El primero es que otra vez más, al final del video podemos comprobar que Jan es el nombre real de Eida, o al menos un segundo apodo o un diminutivo. Pero, aún más importante, en el segundo lugar del top, Eida muestra una imagen del callejón en Rivenholm, donde aparece la imagen del hombre del paraguas, y si miramos con atención podemos ver que el graffiti está ahí. En este video en cuestión no significa nada, pero es posible que este haya sido el momento en el que Eida descubrió el misterio interloper, o al menos lo que lo llevó a hacerlo eventualmente. Después de la subida de Eida tuvimos un directo de Anomidai, que en realidad no comenzó como algo relacionado al interloper, era simplemente un directo para probar una nueva configuración de ODS, pero el episodio 8 es en mayor parte un resumen de lo que ocurrió en el directo, así que ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Justo después de que terminase el directo de Anomidai, hubo otra resubida al canal de Eida, y esta vez sí que fue algo interesante, el octavo episodio de su investigación interloper. Y si es que recuerdan bien, esta es la última parte, sabemos que había 8 videos de su serie de cazafantasmas, aunque aún así este video fue subido un año antes de todo lo que sucedió en 2014. El video empieza con Eida dándonos la bienvenida y recomendándonos ver las otras 7 partes de su investigación, inmediatamente después afirma haber encontrado un espíritu real. Entonces, Eida da las gracias de parte de ambos, y sí, ya hablaremos de eso más tarde. Eida recapitula algunas cosas del video anterior que aún no tenemos, donde se quitó el interloper ESP del juego, siendo un ESP un aparato de percepción extrasensorial, usados para detectar energías espirituales y fantasmas. Con esto, Eida se refiere al comando que vemos en pantalla, ya que cree que este se usaba para detectar actividad espiritual en el juego, como un ESP lo haría en el mundo real. Bueno, el caso es que Eida usó este ESP en conjunto con Box Rocket para capturar un espíritu, y Box Rocket parece ser el software que hemos estado viendo en sus videos, no el DM Editor, ya hablaremos de esto después, por ahora sigamos. Eida explica que se comunicaron con el ESP hasta que los espíritus se conectaron y entonces encerraron al espíritu en una caja. Esto, por supuesto, es una explicación que apenas entendemos, ya que ni siquiera sabemos qué son la mitad de estas cosas, y Eida no ayuda al explicar las cosas como si se tratase de fantasmas. Como sea, Eida atrapó a uno de estos espíritus, pero dice que es invisible. Sin embargo, al crear un Ragdoll, el espíritu lo posee, comprobando su presencia. Eida dice que cree que esto no es un espíritu humano, sino que es un espíritu de entidad. Según Eida, esto significa que este espíritu es un humano no nato o algo más. Pero dice que no debería haber riesgos de que aparezcan demonios. Sí, Eida realmente cree que se está conectando con el más allá o algo así. Eida recomienda Precución, ya que aún no sabe si este fantasma es capaz de interactuar con el mundo fuera de la computadora. A continuación, Eida intenta comunicarse con el espíritu, preguntándole su nombre con otro tablero de letras, algo parecido a lo que vimos en otro de sus videos. Vemos como algo efectivamente comienza a mover las letras, pero no parece que escriba nada con sentido. Sin embargo, Eida se percata de que al ver las letras desde una posición en concreto, se puede leer Mona. Y esto es muy interesante, ya que esto significaría que el espíritu es lo que Eida borró en su video de despedida, cuando borró a la Mona. Por otro lado, dudo que esto sea el espíritu realmente diciendo que se llamaba Mona. Había un montón de letras en completo desorden y Eida solo eligió lo que le gustó más, pero ya hablaremos de eso más a fondo. Después, Eida nos muestra cómo intentó comunicarse con la Mona, atrapando al espíritu en un cuerpo y usando triggers de daño que, supuestamente, vuelven a los fantasmas más activos. Por lo que se ve en el video, Mona solo mueve un brazo y hace un sonido como de alarma. No parece haber una verdadera comunicación aquí. Eida termina el video despidiéndose, pero entonces hay una adición al final. Eida dice que, al parecer, no contuvo bien al fantasma y nos muestra un gameplay de Half-Life 2, episodio 1, donde después de que Eida se quedó AFK por un momento, el juego se rompe por completo antes de crashear y mostrar unos cubemaps, cosa que hemos visto muchas veces en los videos de Anomidad, y con eso el video termina. Así que hablemos de qué cosas hay por notar aquí. Primero que nada, el fantasma de Eida, ¿qué es? Bueno, sabemos que es la Mona que borró más tarde, pero creo que esto es un DMNPC, un bot más avanzado, como los que hemos visto en las demos tipo 5. Sin embargo, parece que estos NPCs pueden ir más allá que un NPC común. Pueden existir como entidades sin un cuerpo y poseer las cosas a su alrededor, como si efectivamente fuesen espíritus que existen dentro del motor source y buscan un cuerpo que habitar. Por otro lado, Box Rocket. Hasta ahora pensábamos que este software que vimos usar a Eida sería el DM Editor, pero según lo que dijo el propio Eida, se llama Box Rocket y el texto en los menús del software parecen confirmarlo, ya que vemos cosas como BXMenu. ¿Y qué es Box Rocket? Pues lamentablemente no tenemos idea, es la primera vez que lo oímos ser mencionado. Es solo algún software para el motor source que algo hace, pero no sabemos exactamente qué. Hay quizá más que decir sobre esto, pero quiero dejarlo para las teorías. Por otro lado, en cuanto al nombre del espíritu de la Mona, como dije, no creo que este verdaderamente sea el nombre de este fantasma. Creo que Eida simplemente quiere creer que lo es. Déjenme explicarles. No sabemos quién o qué es exactamente Mona para Eida. Puede que sea una persona real, muy cercana a él. Puede que sea una mascota, puede que simplemente sea un personaje que creo, pero el caso es que Eida parece estar obsesionado con ella. Quiero decir, está en su nickname, Eida Mona. Lo hemos visto ponerle ese nombre a personajes en sus machinimas y ahora resulta que el fantasma se llama así. Creo que Eida simplemente está siendo muy parcial y vio lo que quería entre un mar de incoherencias. Por supuesto, esto no tiene mucho peso en el misterio interloper, creo, pero me parece que es algo interesante y que podría ayudarnos a entender por qué Eida hizo o no hizo algunas cosas. Aunque incluso si pudiésemos estar seguros, hay tantos videos que faltan entre medio, tanto contexto que no tenemos que es difícil encontrar las explicaciones. Y por último, el cómo Half-Life deja de funcionar al final del video es muy parecido a lo que hemos visto que le ha pasado a Nomi, por lo que claramente hay una relación aquí. No puede ser una coincidencia que a dos personas investigando lo mismo, los juegos se les cracheen de la misma manera. Hay algo que causa esto, solo falta saber qué es exactamente. Y ahora, por fin, veamos el octavo episodio de la investigación interloper. Como ya dije, este episodio es, en gran parte, un resumen y explicación de lo que ocurrió en el directo, que empezó como una prueba de una nueva configuración de ODS. Pero ya verán, empecemos con el video. Como ya se ha hecho costumbre, empezamos con la pantalla de presentación. Bien, inmediatamente después, Nomi nos comenta sobre los eventos tan raros de la noche anterior, y cómo aún no está seguro de lo que pasó y por qué. Dicho esto, procede a resumir los eventos del directo. Nomi Dada estaba trabajando en esta nueva configuración para ejecutar y manejar diferentes instancias de juegos de Motorsource, y alrededor de las 11 pm inició el directo para probarla. Y el directo fue bastante normal, hasta que unos 30 minutos después, Nomi tuvo que salir por una urgencia del trabajo. Sin embargo, se le olvidó apagar el directo, por lo que nos quedamos con casi media hora de nada, hasta que dieron las 12 de la noche. Si recordarán, en el video anterior, Nomi mencionó Ravencheck, una herramienta que programaron para que automáticamente revisara todos los días si el graffiti en Ravenholm había vuelto a aparecer. Y justo durante el directo, cuando Nomi no estaba y dieron las 12, Ravencheck se ejecutó y, sorpresa, el graffiti estaba ahí. Por supuesto, es raro el hecho de que haya vuelto ahora en febrero y no en noviembre, como era común. Siguiendo con el video, cuando Nomi no está presente, cuando Ravencheck encuentra algo, está programado para activar Project Skybox.exe, un programa que abre la mayor cantidad de juegos de Motorsource que sea posible, y comienza a generar demos en cada uno de ellos, aprovechando al máximo la pequeña ventana de tiempo. Y eso es todo lo que pasó por el resto del directo. Skybox.exe generó demos en varios juegos, obteniendo resultados muy variados, aunque nada particularmente interesante. Por un momento parece que hubo una demo tipo 5 en CSGO, pero fue demasiado corta y no pasó nada demasiado sorprendente. Sin embargo, en un momento podemos ver que Portal RTX ha vuelto a la normalidad, mostrándonos el menú principal del juego. También pasó que hubo errores con el programa y ejecutó Counter Strike 1.6 en lugar de Counter Strike Source, haciendo imposible generar demos en este juego. Por otro lado, la versión standalone de Stanley Parable tampoco funcionó. Se intentó generar demos en Source Filmmaker, y aunque estas se generaron, no funcionaron, solo creando los archivos de las demos, pero sin reproducir ni mostrar nada. Eventualmente, una demo tipo 5 fue generada en Half-Life 2 Episodio 2. ¡Suscríbete al canal! 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 demo de Makeface que vimos en el canal de Ada, tal vez esté conectado o tal vez no, habrá que esperar y ver. Pero en cuanto a las demos, creo que esa era la que más valía la pena mencionar, aunque algo que notar es la gran cantidad de demos 2.5, habíamos visto este tipo de cosas antes, pero ahora son bastantes, por lo que hemos podido observar mejor el cómo funcionan y con esto podemos teorizar mejor el qué son. En varias de estas demos vemos como los Crashers o Scouters, como también les dicen, borran a NPCs, props y varias cosas de los mapas. Muchos han teorizado que podrían ser exploradores, que revisan los servidores, mapas o demos en busca de irregularidades para borrar estas y dar aviso. ¿A quién? Tal vez al hombre del paraguas o al misterioso administrador del servidor. Pero bueno, siguiendo con las cosas que encontramos en los archivos, uno de los descubrimientos más interesantes es que hay demos que parecen ser la perspectiva del hombre del paraguas y otras anomalías. Por ejemplo, hay una demo que parece ser la perspectiva del tan extraño Scout que vimos en el video de Team Fortress 2 de Ada. Del mismo modo, hay otra demo en la que un NPC vigila a alguien desde la distancia, fuera del mapa en Day of the Fit, y aunque a simple vista puede no llamar la atención, si es que recordamos el capítulo 3 de la investigación de Ada vimos una imagen de exactamente este lugar, donde, según Ada, alguien le vigilaba. Podemos suponer entonces que las entidades que vemos en las demos probablemente también tienen sus propias demos, grabadas desde sus perspectivas. Por supuesto, no sabemos si este será el caso con todas las demos, incluyendo a los hombres con paraguas. Pero incluso si ese no fuese el caso, esto sí tiene un significado bastante interesante, y es que las demos no son creadas al usar el comando para generarlas, al menos no todas las veces. En videos anteriores ya hablamos de cómo las demos al parecer eran creadas, pero esto sugiere que las demos que vemos pueden ser grabadas en cualquier momento. Las demos en las que vemos la perspectiva de las apariciones que seguían a Ada, por ejemplo, deben haber sido grabadas varios años atrás. Por supuesto, esto no significa que todas las demos hayan sido grabadas hace tiempo, puede que simplemente sea una variable, aunque también supongo que existe la posibilidad de que las demos se creen en el momento a partir de una grabación pasada. De ese modo, las demos sí se generan al usar el comando, pero aún así pueden mostrarnos cosas que ocurrieron hace mucho. Por otro lado, hay algunas demos y archivos que sugiere la presencia de mapas antiguos, incluso cosas de las demos de Half-Life 2. Como recordarán, esta no es la primera vez que vemos archivos así de antiguos. Ya habíamos visto algunos guiños a las demos de Half-Life 2 y esta vez también hay un mapa antiguo llamado Fear Inc. Nada del otro mundo, pero curiosamente Anomidae subió un video jugándolo en 2015. Con estas cosas en mente y con ahora la existencia del vacío de las demos y el mundo que hay más allá, es posible que este mundo oculto conecte absolutamente todo lo que alguna vez se hizo en el motor Source, desde los mapas de juegos lanzados, material de betas e incluso mapas hechos por la comunidad. De hecho, en una de las demos de Source Filmmaker que algunos usuarios lograron hacer funcionar, podemos ver una de las sondas que Anomidae envió a investigar en el vacío, como si este fuese simplemente un mapa cualquiera, en el que un usuario puede poner cosas y otro moverlas o quitarlas, como en un servidor cualquiera de un juego. Esto por supuesto me hace pensar en la teoría del mundo interconectado del proyecto que buscaba crear un mundo entero en la computadora, pero aún falta muchísima información para ser capaces de confirmar esta teoría. Hasta donde sabemos, las cosas podrían dar un giro en cualquier momento. Y el último punto que tocaremos sobre estos archivos son los mensajes ocultos que hay en casi todo. Algunos de estos mensajes se podían encontrar con tan solo abrir alguno de los archivos, y otros estaban un poco más escondidos, pero las cosas que estos mensajes sugieren son importantes, por decirlo menos. El primero de ellos, y creo que el más importante de todos, es el que dice buenos días y ten cuidado, no eres bienvenido aquí, por favor cierra el juego y deja de tratar de entrar a mi FTP, pedazo de mierda. Ahora, yo no soy informático ni nada parecido, así que trataré de explicar lo que esto significa lo mejor que pueda. Un FTP o protocolo de transferencia de archivos, por sus siglas en inglés, es básicamente un servidor en el que puedes poner o quitar cosas, incluso desde diferentes computadoras. Como una especie de servidor en la nube en el que puedes poner tus archivos, y por lo que he visto, parece que los FTP pueden incluso usarse para cosas como abrir servidores para juegos multijugador. Y lo que este mensaje nos dice es que, primero, al parecer, el interloper, las demos y todo lo relacionado es una especie de FTP, y el comando para generar demos es una puerta trasera a este FTP. Aunque no sabemos las tecnicidades sobre cómo funciona exactamente, sin embargo sigue siendo una revelación muy interesante. Y por otro lado, lo otro que este mensaje nos dice es que, quien sea que está detrás de todo esto, no se está observando. Sabe sobre cómo Anomidae está escarbando la verdad, usando el comando de las demos y fisgoneando por todo lo relacionado al interloper, y no le gusta. Este debe de ser el tan misterioso administrador del servidor, que ha estado dejando mensajes en el código, dejando bien claro su disgusto por nuestra presencia. De hecho, este no es el único mensaje que hay, hay varios más. Muchos son simplemente insultos para los intrusos, es decir, Anomidae y nosotros. Pero hay otros que realmente son revelaciones tremendas. Lo siguiente es un mensaje en el que se alerta de actividad de un jugador el 20 de noviembre de 2023. Voy a teorizar un poco y decir que este fue el momento en el que el administrador se percató de cómo Anomidae anda de intruso. No sabemos qué habrá pasado exactamente el 20 de noviembre, pero para ese entonces la investigación estaba más que activa, y Anomi tenía a Ravencheck vigilando el callejón de Ravenholm a diario. Así que es posible que haya hecho algo que llamó la atención del administrador, causando que este dejase todos estos mensajes. Hay otros mensajes que hablan de un repositorio, o sea que puede que el interloper sea, como ya habíamos teorizado en el pasado, una versión beta o alfa o varias versiones de algún proyecto. Sin embargo vamos a hablar de los mensajes más interesantes. El primero dice ¿Qué tal amigo? Hace mucho que no hablamos, solo quería decirte que estoy manteniendo el proyecto, de hecho lo he estado manteniendo desde por lo menos 2008, solo yo. Así que con esto ya sabemos que efectivamente hay alguien detrás de esto, alguien que aún está ahí pero también hubo un equipo completo detrás, en algún momento, un equipo que se separó alrededor de 2008 más o menos, y la persona que dejó este mensaje debe de ser exactamente la misma persona que dejó los otros mensajes, diciendo a Anomi que se dé media vuelta y deje la investigación. Y además de este mensaje hay otros tres que en conjunto nos dicen algo. Todo esto ya casi es irreconocible lol, se me ocurrió arreglarlo pero casi me da más curiosidad dejarlo estar y revisarlo cada cinco o diez años y ver qué diablos está pasando. Creo que Mapgen empezó a aprender cómo escribir para AY. ¿Por qué este sigue intentando construir laberintos? ¿Una bola a cuadros no es el mejor premio? ¿O sí? Para GE. Creo que lo más interesante de estos mensajes es como todos sugieren que este proyecto, lo que quiera que sea, se les salió de las manos, pero no solo eso, el proyecto o una parte del proyecto se volvió inteligente, aprendió a escribir, trataba de construir cosas y evolucionaba de maneras que los desarrolladores no tenían planeadas. Hemos hablado de IA en la serie pero creo que esto es verdadera confirmación de que lo que quiera que sea que es el interloper es algo inteligente, quizá no tan inteligente como un humano, pero mucho más inteligente de lo que un NPC debería ser. Y antes de pasar al último mensaje del que quiero hablar también debo de mencionar las iniciales que hay al final de estos mensajes. Al principio de la serie vimos ese mensaje que decía para JJ y nos volvimos locos pensando en quién podría ser JJ y por qué sería que todo el misterio interloper había sido dejado ahí para él o dedicado a él, pero resulta que no era así, era solo un mensaje para JJ que era nada más un miembro del equipo detrás del interloper, un mensaje que había sido dejado para él, del mismo modo que hay más mensajes dejados para otros miembros del equipo. Hasta ahora sabemos que hay tres, JJ, AY y GE, y sabemos que hay una sola persona manteniendo esto a flote actualmente, puede que sea uno de ellos o alguien más, después de todo es muy posible que estos tres no sean los únicos miembros. En todo caso, me llama la atención si el administrador del servidor, el último miembro del equipo interloper, estará revisando esto constantemente, o cada cinco o diez años, como decía el mensaje. Es imposible saberlo, pero considerando que sabe de la investigación de Anomi, diría que ha seguido revisando su proyecto de manera constante, y si no, es probable que esta ventana de un día cada noviembre sea porque, precisamente, una noche al año, cada noviembre, el administrador está volviendo a revisar el proyecto interloper. De hecho, eso explicaría por qué hasta hace poco, Anomi solo podía generar demos un día cada noviembre, mientras que los usuarios del foro en el que se descubrió el misterio podrían hacerlo cualquier día. Eso fue en 2006, y según los mensajes en ese entonces, el equipo interloper seguía trabajando en el proyecto. Puede que, cuando el administrador iba a hacer su revisión anual, se dio cuenta de Anomidae y su investigación, y en lugar de continuar con su rutina, decidió esperar a que no estuviera presente para hacer lo suyo. Es muy probable que el administrador del servidor no solo sepa que hay alguien fisconeando, sino que tal vez sabe quién es Anomidae y sigue la investigación, igual que nosotros. Por último, hay otro mensaje mucho más importante, creo yo. Aunque no es un mensaje como tal, es una conversación, escondida en una de las demos. Ahora, antes de mostrarles esta conversación, les diré de inmediato que los nombres de quien envió cada mensaje son una estimación. Dentro del juego, todos los mensajes aparecerán como enviados por el mismo usuario, pero es posible hacer una muy buena suposición de quien envió cada mensaje. ¿Cuál es tu problema, viejo? ¿A qué te refieres? Tus últimos videos, viejo. Tienes que parar con eso. ¿Por qué me haces esto ahora tú también? Hombre, es jodidamente raro. En serio, solo borra los videos y haz alguna otra cosa. ¿Por qué tienes que odiarme tú también? No te odio, viejo. Es, en serio, solo detente. Consigue ayuda o algo. Y tampoco voy a seguir ayudando con las voces. Vas a tener que conseguirte a otro actor de voz. Como sea, entonces solo voy a borrar todo. No hagas eso, hombre. Trabajamos muy duro en estos videos. Soy inútil. Voy a borrar todo. Viejo, para. Adiós, Jotaman. Solo sabemos que una de estas personas es Jotaman, a juzgar por el último mensaje. Pero considerando los contenidos de la conversación, la otra persona parece calzar perfectamente con Eida, así que esta sería una de las últimas conversaciones que Eida tuvo con su ayudante, Jotaman. Que por cierto, anteriormente habíamos dicho que era Kaman, pero parece que la mala calidad del video nos confundió, en realidad era una Jota, no una K. Puede que esta conversación haya sido lo que inspiró a Eida a borrar todo y subir ese último video, aunque aún falta un montón de contexto para saber qué es esa cosa tan rara que Eida hizo para ganarse el odio de todo el mundo. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención. Los más atentos ya se habrán dado cuenta, pero Jotaman es el nombre de uno de los usuarios que había en el foro original de Hablag2.net. Uno de los usuarios más importantes, de hecho, el primero que logró generar demos. Y por lo que sabemos, el compañero de videos de Eida está en contacto con la persona que ha estado resubiendo los videos de Eida, o sea que Jotaman, el primero en generar demos, uno de los usuarios más importantes en la investigación del caso, está allá afuera, y puede que contactarlo no sea tan difícil. Y lo último que mencionar son las actuaciones de voz, al parecer Jotaman hacía voces para videos de Eida, aunque hasta ahora no hemos visto eso nunca. A menos que la persona que narra sus videos no sea Eida, sino que Jotaman. Esto no sería tan extraño, hay varios youtubers que escriben sus propios videos, pero contratan a otras personas para que los narren, aunque no creo que este sea el caso con Eida. Eso sería todo lo que hay que mencionar en cuanto a los archivos de las demos, pero les aviso que hay muchísimos archivos, muchísimas demos y muchísimas cosas raras. Podría haber muchas cosas de las que no hablé aquí y ciertamente me dejé muchas cosas fuera, solo para que el video no se largue demasiado. Traté de hablar de lo que me parece más importante, pero los animo a que traten de investigar por sí mismos, a ver si encuentran algo más, o para que simplemente vean todo lo que hay en esas 400 demos. De hecho en Youtube ya hay varios videos de gente revisando las demos una a una. Dicho esto, repasemos lo que sabemos antes de pasar a las teorías. Primero que nada, tratemos de aclarar las cosas. Como ya dije, al parecer el software que hemos visto usar a Eida se llama Box Rocket, no es el DM Editor, como creíamos. Así que eso podría significar que, después de todo, el DM Editor sí sea falso, como Anomi dijo en el segundo episodio. Aunque personalmente me niego a creer eso, es posible que Sourcebox, Box Rocket y el DM Editor sean diferentes programas y herramientas que aportan a diferentes partes de un mismo proceso. Del mismo modo que, por ejemplo, Hammer y VRAD son dos herramientas diferentes pero ambas se usan para crear un mapa para el motor source. Pero claro, cada uno aporta en diferentes partes de esta creación. Así que por ahora esa va a ser mi teoría. No creo que la existencia de una de estas herramientas signifique que el resto no existe, aunque puede que vuelva a estar equivocado, es cosa de esperar y ver qué pasa. Uno de los elementos más interesantes de estos últimos dos capítulos fue el vacío de las demos. Ya lo habíamos visto en el quinto episodio, pero esta vez sí que profundizamos en él. Sigue siendo posible que este sea el lugar al que los bots rezagados escapan, tratando de construir un hogar. De hecho, creo que tal vez muchos quieran teorizar exactamente eso después de haber encontrado ese texto que decía ahogar en Noruego. Y considerando que, aunque para nosotros se ve como un vacío oscuro lleno de ruinas digitales sin color, más allá parece haber un mundo lleno de vida, oculto, lo que dijimos del vacío de las demos en el video anterior no creo que haya sido desmentido aún. Sigue siendo completamente posible. Pero ahora me surge la idea de que el vacío de las demos podría ser algo más. No un lugar al que los bots van a esconderse, incluso si están haciendo eso. Creo que el vacío de las demos podría simplemente ser la caja de arena en la que la IA mayor experimenta con el Motor Source y sus bots. Puede que esto no sea un hogar, puede que sea un experimento en el que algunos bots renegados intentan encontrar un hogar. Después de todo, parece ser un lugar extenso, tal vez es posible esconderse ahí. De hecho, podría ser que el mundo colorido que hay oculto en el vacío no sea el verdadero aspecto del vacío, sino que un verdadero mundo oculto, un lugar donde los bots pueden escapar lejos del control del administrador y sus inteligencias artificiales u hombres con paraguas. Hemos hablado varias veces sobre cómo el verdadero propósito del proyecto Interloper podría ser el entrenamiento de inteligencias artificiales para hacer que los juegos del Motor Source tengan NPCs más realistas y todavía creo en esta teoría, pero después de ver el material de las demos y leer los mensajes ocultos, hay algo en lo que no había pensado. Y eso es que además de las IAs de NPCs que están en entrenamiento y otras IAs como los hombres del paraguas que parecen estar vigilando todo esto y evitando que nada entre o salga, también puede haber otro tipo de inteligencia artificial, una especie de director. Una inteligencia artificial que se encarga de controlar el mundo del Motor Source, de crear niveles y poblarlos, quizá incluso de manejar el entrenamiento de los demás bots. Uno de los mensajes mencionaba que algo no paraba de crear laberintos que llevaban a esferas, como si estas fueran un premio, dando a entender que hay algo o una IA probablemente aprendiendo a crear niveles para videojuegos, aplicando lógica como por ejemplo presentar un desafío que lleve un premio. Aunque también, de nuevo, podrían ser pruebas para entrenar a los NPCs, del mismo modo que se pone a un ratón en un laberinto para probar y entrenar su inteligencia, pero el tema es que MapGen, o puede que algo más, está aprendiendo cosas y está construyendo cosas. Al fin sabemos que efectivamente hay seres humanos detrás de esto. Hasta ahora sabemos de tres personas distintas, AY, GE y JJ. Sin embargo no sabemos nada de estas personas, de hecho ni siquiera sabemos si estas siglas pertenecen a sus nombres reales. Por otro lado, sabemos que desde 2008 solo hay una persona que ha vigilado el proyecto y manteniéndolo a flote, aunque es probable que no lo revise muy a menudo, quizá revisando el programa una vez al año o de manera menos frecuente. Como ya dije, puede que la actividad de esta persona, el administrador, sea lo que crea una ventana para generar demos y que por eso no se puede hacer esto en cualquier momento del año. También explicaría por qué en 2006 los usuarios del foro podían generar demos cuando les diese la gana. En ese entonces, todavía había más gente en el proyecto y por lo tanto, este estaba en funcionamiento constantemente. Por último, podríamos teorizar sobre las identidades de los miembros del proyecto, aunque no creo que sea muy útil, pero yo mantengo que estas personas deben de ser parte de F-Sky, que tal vez es un sucesor de 4-2, la compañía de CGI que presentó Indicivisions en el 91. Toda la presencia de F-Sky indica que ellos son los que crearon el Interloper y si no, por lo menos están involucrados de alguna manera. En cuanto a las identidades, no creo que sea posible dar con ninguna, pero muchos dicen que J-Man podría ser J-J. Yo personalmente no creo que J-J sea Ada ni J-Man, hemos visto que las personas detrás del proyecto prefieren pasar desapercibidos, por lo que ponerse a hacer videos investigando el caso y mostrándoselo al mundo sería contraproducente. Incluso si queremos teorizar que J-Man se acercó a Ada para sabotear la investigación no creo que sea el caso, muy probablemente J-Man ayudó muchísimo a Ada y fue él quien por primera vez mencionó en el foro que generar demos era posible, así que yo descartaría a J-J como uno de estos dos. Y en cuanto a la teoría final, no sé si realmente tengo mucho para decir, a grandes rasgos mantendría la mayoría de lo que dije en el video anterior. Fork 2, la compañía de CGI detrás de la presentación 22 en The G-Visions del 91, eventualmente se transformó en F-Sky, una compañía de hosting de servidores para videojuegos. Sin embargo, sus ambiciones de crear un verdadero mundo virtual seguían, por lo que aprovecharon el motor Source para crearlo, haciendo un mundo interconectado sin necesidad de pantallas de carga entre los niveles, con NPCs capaces de pensar y moverse de forma realista, y con una inteligencia artificial que construyese niveles, teniendo así un mundo capaz de evolucionar por sí solo. Pero todo eso se salió de control y el proyecto fue abandonado en algún momento de 2008, a excepción de uno de los miembros del equipo que se quedó a revisar los remanentes del proyecto una vez al año, mientras que el proyecto Interloper continuaba evolucionando y creciendo por sí mismo. Y ahora sabemos que, sea quien sea, ese único miembro del proyecto Interloper que queda está vigilándonos, sabe que sabemos algo. De hecho, puede que el Interloper apareciendo cuando Nomi no estaba presente no haya sido una coincidencia, y puede que Portal no haya vuelto a la normalidad solo porque sí. Es posible que, al fin, tengamos a un culpable que está tratando de pararnos los pies, de esconder las pruebas y llevarnos a un callejón sin salida. El misterio Interloper al fin tiene un antagonista. Pero antes de terminar, mientras que editaba el video, hubo una nueva subida al canal de Aida. Pero esta vez no es un video resubido, sino que, otra vez más, el antiguo compañero de videos de Aida, o sea que J-Man, probablemente, se contactó con la persona que está administrando el canal archivo de Aida y le mandó un video nunca antes visto. La descripción nos explica un poco mejor de qué se trata el video y por qué fue subido. El clip original del episodio 8 tenía un muy obvio corte en él. Por alguna razón, le molesté para que me explicara por qué y me diese una copia de la grabación, pero me lo negó por dos años. De hecho, tuve que engañarlo para que me terminase dando los ocho minutos sin cortar. Por favor, sube esto junto con la resubida del episodio 8, el mismo día, para que la gente sepa lo que de verdad pasó. Gracias por leer. Y efectivamente, al ver el video, resulta que no es más que el video de El Fantasma escribiendo su nombre. Pero es cierto que en el episodio 8 había un corte al que no le di importancia porque supuse que Aida habría cortado esto simplemente para no aburrir a la audiencia con letras moviéndose sin sentido. Pero en los minutos que no habíamos visto podemos ver que, en realidad, El Fantasma nunca escribió Mona. Justo frente a la cámara, de manera muy evidente, podemos ver que esta entidad escribe Oli, un verdadero nombre. O sea que, tal y como habíamos teorizado, Aida efectivamente vio lo que él quería ver cuando encontró Mona entre todas esas letras esparcidas por ahí. Es más, engañó a Jotaman y a su público ocultando el verdadero nombre de la entidad. Y esto me hace cuestionarme un montón de cosas, hasta ahora veíamos a Aida como un sabio que sabía mucho más que nosotros, pero al parecer era solo un tipo supersticioso que, a pesar de hacer tantos descubrimientos, nunca llegó a ninguna conclusión porque estaba convencido de que lo que pasaba era todo sobrenatural y que interrumpió el progreso de su propia investigación al hacer cosas como esta por puro capricho, si es que no algo más. Todavía no sabemos quién es exactamente Mona y por qué está tan obsesionado con ella, pero está claro que el juicio de Aida no era muy confiable y eso me hace pensar en el por qué todo el mundo empezó a odiarlo. Aida creía, y probablemente su público también, que esto no es un NPC o algo del juego. Él creía que esto era un verdadero espíritu, o sea que algo capaz de sentir y tal vez incluso con raciocinio e inteligencia. Sin embargo, lo primero que le hace es poner a la Mona en una habitación llena de triggers de daño y no sería raro pensar que esto le causará dolor a este fantasma. Y a juzgar por el estado en el que vimos a la Mona en el último video de Aida junto con sus tan extrañas obsesiones, no sería raro pensar que en sus experimentos, si es que se les puede llamar así, Aida terminó básicamente torturando a este fantasma, lo que incluso si se trata de un espíritu dentro de un juego es algo bastante poco ético y carente de compasión. No sería raro que fuese por eso que su audiencia terminó odiándolo. Y por último, un detalle interesante es que en el video de Makeface Demo, a pesar de la pésima calidad del video, podemos ver que la imagen de la cara de la mujer tiene por nombre Olive. Tal vez el equipo interloper no quería solo crear NPCs realistas, tal vez querían crear personas virtuales y Olive habría sido su primera o una de las primeras pruebas. Sin embargo, por ahora esto es solo una suposición. Y eso es todo por hoy, pero como ya mencioné, en los archivos de las demos hay muchísimo más, que no mencioné solo para que el video no acabe se durando dos horas. Pueden investigar los archivos por ustedes mismos o revisar otros videos en YouTube que van en más profundidad sobre otros descubrimientos que se han hecho. Yo por mi parte solo hablé de lo que podría ser importante para las teorías ahora mismo, pero de nuevo, hay un montón más que ver y con todos los giros que esto ha dado, no me sorprendería haberle prestado atención a las demos incorrectas. Pero bueno, gracias por ver y nos vemos. Adiós. Un saludo a todos los miembros del canal, pero sobre todo un saludo a los miembros de nivel 3, que esta vez son El Choque, Submulticuenta y Coru.